Bueno, la idea en esta oportunidad tiene que ver con mostrarle lo que hemos conseguido nosotros desde el inicio de la campaña en este espacio político que hemos construido hemos dicho que para nosotros la educación era un objetivo en cuanto a colaborar sobre todo que nos íbamos a ir en la dirección de resolver problemas básicamente locales que es lo que nos hemos propuesto, bueno, hemos hecho una gestión nos ha ayudado en esta gestión precisamente Carlos Menafra con Pablo y ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hemos gestionado y nos han enviado una cantidad muy importante de manuales para las escuelas primarias de lenguas sociales, de matemática, ciencias naturales que van a ser seguramente aprovechados por todos los chicos de los colegios primarios, no solamente del casco urbano sino de las localidades del partido. Así que bueno, ese era el objetivo para la distribución de las mismas nosotros lo que vamos a hacer es nuestras consejeras escolares que trabajan mucho todos los días, Marina Bernardi y María Los Ángeles Sola se van a poner en contacto con las directoras de los colegios y en función de las necesidades les vamos a ir bajando el material que necesitan tenemos desde primero hasta séptimo año y bueno, eso según la necesidad de séptimo grado en función de las necesidades de los colegios vamos a ir dándole el material a las directoras que son quienes conocen la realidad de cada alumno, cuál es la matrícula que tienen así que bueno, nos creemos que es un dato muy importante en este momento sobre todo donde los docentes están peleando un básico que sea verdaderamente útil a sus propias necesidades, este aporte que intentamos desde nuestro espacio hacer a la educación, creemos que es una cosa importante. Queremos saber si las directoras tienen que contactarse con ustedes o ustedes van a hablar con las directoras. Bueno, la idea desde este espacio es contactarnos con las directoras las vamos a llamar y vamos a acordar el día y la hora para que ellas vengan a retirar el material y también les vamos a preguntar cuál es la matrícula de cada grado y bueno, ellas saben, como dijo Vicente, las necesidades de cada distrito, de cada lugar la idea es que todos tengan su manual. ¿Qué cantidad llegaron? Los manuales en principio son alrededor de 1500 y distribuidos en cada uno de los grados podemos conseguir algunos más. Calculamos nosotros que la directora en función de la necesidad de cada alumno que se pueda bajar el manual que es lo que nosotros en realidad, el objetivo que tenemos y estamos convencidos de que justamente son ellos quienes conocen mejor la realidad de cada establecimiento.